Liturgia de las Horas, jueves de la vigésima primera semana del tiempo ordinario, del Común de Santas Mujeres, Salterio I, 27 de Agosto, Memoria de Santa Mónica. Ora Tercia, Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Amén. Salmodia. Llame y Él me respondió. Salmo 119. En mi aflicción llame al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandar Dios lengua traidora? Flechas de arquero afiladas con ascuas de retama. Hay de mí desterrado en Masac, acampado en Cadar. Demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Llame y Él me respondió. El Señor guarda tus entradas y salidas. Salmo 120. Levanto mis ojos a los montes. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor guarda tus entradas y salidas. Me he alegrado por lo que me dijeron. Salmo 121. El Señor guarda la vida aqui. Que alegria cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. El Señor para el Hijo y al Hijo. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor según la costumbre de Israel a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el Palacio de David. Desead la paz a Jerusalén Vivan seguros los que te aman Haya paz dentro de tus muros Seguridad en tus palacios Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo Por la casa del Señor nuestro Dios Te deseo todo bien Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Me he alegrado por lo que me dijeron Del libro de Amós El Señor formó las montañas, creó el viento Descubre al hombre su pensamiento Hace la aurora y la oscuridad Camina sobre el dorso de la tierra Su nombre es el Señor de los ejércitos Criaturas todas del Señor Bendecida al Señor Ensalzadlo con himnos por los siglos Oremos, Señor Dios que a la hora de tercia Enviaste al Espíritu Santo sobre los apóstoles reunidos en oración Concédenos también a nosotros participar de los dones de ese mismo Espíritu Por Cristo nuestro Señor Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!